hola hola mis amigos de youtube bienvenidos una vez más y ya saben pues vamos a una cuarta cuarta diablo quinta parte chicos de esta serie de vídeos que estoy haciendo pues tanto de bueno voy a hacer después no sé si es el resident 4 resident 5 no sé si también hacer pero bueno si eres nuevo en este canal pues si te gustó mi contenido suscríbete ahora mismo y bueno vamos a ver esto y ya sabes que tienes que darle like a mis vídeos hermanos hermanos y hermanas por favor hágame hágame esa favor a ver yo necesito necesito más balas necesito de esto es cierto antes de todo excelente necesito también poner esto que más nada más nada más pienso que nada más ojalá no me no me vaya a hacer tonterías no porque ahora sí hemos gastado casi todo hemos gastado casi casi todo bueno y aquí a lo que nos vamos es que a lo que nos vamos no encontramos casi nada joder y este perrito que me está que me molesta mucho no me molesta este perro ya no si no así bueno vamos a ver que lo que tenemos que hacer aquí mmm ya ahora sí ahora sí así aquí toca irse con el con el ascenso no ¿Cuál era ascensor? Joder No la habíamos abierto, ¿no? A ver, es que estoy grabando esto Ya cuando pasó la otra grabación Estoy como que dejo así programado Y después no me acuerdo Y ya, pues Y ya, a ver Lo que toca hacer aquí es No sé lo que toca hacer Mierda, aquí sí Nos vamos a hacer huevadas Huevadas nos vamos a hacer, chicos Huevadas A ver, ya A ver Muy bien, aquí estaba esto Uy, mira A ver, excelente Como el otro camino ya está cerrado Tocas ahora Largarse a hacer las vueltas Pero como no tiene ni idea Joder Tenemos que hacer esto A ver Primerito Tenemos que coger Estico Estico Estico, por favor Aquí sí me toca tener Bastantísimo cuidado Bastante, bastante, bastante Bastante cuidado Ya sabes que si eres En general La suscripción es gratis Y dale Y dale like A todos mis videos Este video también Reventémoslo Le dais Reventémoslo Reventémoslo Chicos A ver Me falta Me falta este Me falta este Algunos dicen que es más Sencillo esto Ay, y que bruto que soy ¿No? Teniendo el baúl acá abajo Voy a dejar algunas cosas O sea, ¿cómo? 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 ¿Qué bestia? Si ahorita voy Pero Pero Uff No puede ser Chicos Estoy Estoy sumamente Malo 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 Que mencho Que mencho Algunos dicen que este es el El de Kriz es más cortito ¿No? Para mí la de Kriz es igual De largo que Que la de Kler ¿No? ¡Ay, mierda! Excelente Bueno, a ver Vamos a sacar la otra La otra arma La otra arma ¿Cuál es la otra arma? A ver A ver Primero Déjenme guardar una cosa ¿Ya? Primero Déjenme guardar esto ¿Ya? Ay, yo no sé por qué En serio traje esto Bueno, pero Después voy a cogerlo ¿Ya? A ver Esto también guardemos Este Como que sí Como que no No sé Ya Y esto Ya Así A ver Cojamos la Plantation Plantation Granadation Y todo Porque a Kriz Le dejamos bien parado Creo Bueno, ya no vamos a sufrir Contar ¿Cómo es? Contando las balas Concha la madre Porque aquí sí Aquí sí Nos vamos Tenemos que encontrar También La otra cosa Y ya Ah, cierto Aquí nos falta poner la clave ¿Verdad? La clavecita del De comer A ver ¿Qué es lo que hacemos aquí? Mmm Otra vez guardar Otra vez guardar Bueno, ya saben que yo No voy a editar los videos En Gameplay No voy a editar los videos En otros lados Como que sí Pero No A ver Vamos a ponerle Eso Porque si necesitamos También Bastante Aquí tenemos El Detonation A ver Esto Muy bien Nada más Nada más Y ahora sí A ver ¿La clave cuál es? Mierda No me acuerdo La clave cuál es A ver Creo que el primero es Rojo O green El otro es Mmm Verde o A ver Rojo es red ¿Qué es? ¿Qué bruto? Verde es green Azul es Azul Azul El azul es azul Ah ya Y el azul fuerte No me tienes El marrón El marrón Marrón Este es el marrón Qué bruto No puede ser Ni hacer eso puedo A ver ¿Me falta algo esto? No 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 A ver Creo que tengo que irme Solamente con esto A ver No Eh Eso A ver ¿Dónde está la caja de La caja de La caja de La caja de esto La cajita de esto Mierda Creo que no dejé la caja ¿Verdad? Muy bien Eh Esto Ya Ahora sí ¿Qué es lo que tengo que llevar? Llevar 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 Ahora sí Aquí es Consigo una cosa Dale Haciendo otra cosa Ahí está la escupita Toja este La escupitada esta La escupitada Ahora sí Vamos Aquí lo bueno Lo bueno de aquí es que Por ejemplo Por ejemplo Si yo consigo esto Digamos Un Una pieza para algo Pues tengo que irme A dejar esa pieza No es como creer A veces tengo que ir a dejar Dos Tres piezas Y después hacer Uy Mierda Mierda que no me gustó No me gusta eso Ya A ver Ahí Cule Ya Vamos Así Ahora que me escupa este Que me hace apenas No, no puede ser No, pero Este, este 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 es fuerte A ver Lo primero ¿Qué es lo primero? La llave Lo segundo es Muy bien Lo segundo es esto Lo tercero Lo tercero que ya no me acuerdo A ver Aquí estamos en la segunda planta Creo Estamos en la segunda planta Segunda planta Estamos aquí No es cierto A ver No me toca hacer nada Aquí Excelente ¿Quién es eso? But The queen Was feared Alexia? No No She's already Fully awake Chris Oh, little fishy Come see my hook Chris I'm sending I'm sending some company To keep you Entertained Consider this a small Welcoming gift From me Have joy A ver ¿Qué más cinemática viene aquí? Ah no Ya Ya no viene Cinemática Perdón Perdón por eso chicos Es que yo tengo que poner esto También en ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama chicos? Momentos épicos En mi En mi canal principal Como ya voy a dejar de Subir heroínas Ahora sí Tendré que subir Tendré que hacer Lo que a mí me gusta Modelado en 3D Como yo ya tengo El video listo No estoy preocupado por eso El lunes Ahora sí va a ser Mi otro canal En la descripción de este video Les van a encontrar el link Que les va a llevar A mi canal principal Ahí sí Por favor Suscribir Suscribirse Hits Por favor Canter A ver Chiquitos Chiquitos Chicos 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 Bueno 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 Vamos En esto puede llevar Más 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 No, aquí es la chapilla, ya. Bueno, entonces aquí ya estamos completitos. Entonces nos toca ir a... No me acuerdo o no me toca ir, ¿verdad? No me acuerdo o no me toca ir. Ya, pero ya conseguí lo que yo quería. Ya conseguí lo que yo quería. Bueno. A ver, aquí ya no... Aquí abajo no hay nada. A ver, me toca ir a la primera planta. Vamos a la primera planta, ¿ya? Aquí creo que me toca hacer algo. Sí, me toca hacer algo en la primera planta. Recoger la llave. Después de eso recoger las cosas. Ay, joder. Me toca coger el rojo frasquito. A ver, vamos a la planta. La planta baja no vale mucho. Ah, no, planta baja también sí. ¿Por qué? Porque ya está ahí esa cosa. Y ya voy a recoger la escopeta para después volver a irme por ahí y... O sea, por debajo de la escalera. Y asomarme por donde estuve primer y... ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Ay, wefucha, man! Vamos. Ah, es cierto. Y aquí como no vale en la primera planta salir porque en el otro lado está bloqueada con caja. Así que, chicos. Chicos. Ah, es cierto. Y aquí toca poner el puto tanque. ¡Qué bruto, no! Mierda, colegas. Entonces me toca ir a la planta baja. Planta baja, chicos. Planta baja. A ver. Déjenme ver cómo está aquí. Ah, muy bien. Planta baja. Le gana gasté balas. ¡Qué bruto! Le gana gasté balas, chicos. ¡Ay, caramba! Perdón. A ver, ahora sí. Vamos a la planta baja. Nos encontramos con la escopeta. Blum, 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 blum. ¡Listo! Lo perditor es que en la planta baja, si yo me cruzo esa puerta, me voy a encontrar con ese gas. Así que no voy a salir por ahí. Pero voy a entrar por acá. ¿Sí? Voy a entrar por acá. A ver. A ver, necesito esto. Necesito. Delay. Muy bien. Ya te valimos. ¡Ay, qué huevada! Ya. A ver. Vamos a recoger todo lo que haga falta. Muy bien. A ver, este no. Sí tengo el revo como loco, ¿no? Tengo el revo como loco yo. No, vamos. Vamos ahí. Tenemos que lograr. Tenemos que lograrlo. Tenemos que lograrlo. Lo carajito. A ver. Eh. Vamos ahí. Aquí tenemos que... A ver, me voy a dejar... A ver, esta planta voy a dejar después para coger. Aquí no creo que se me va a sumar este Esteban, ¿no? Este Esteban. Pero sí tengo que darle y coger esto. En el directo. Ay, que bruto. Yo hice todo al revés en el directo, chicos. ¿Qué me había acordado después? Después, que ya estoy cogiendo, casi acá. Ahí estoy cogiendo. Qué bruto. A ver, ya. Vamos a coger lo que nos haga falta coger. Primero esa cosa del ácido. O una especie de el ácido, ¿no? Una especie de el ácido, chicos. Muy bien. Vamos a coger aquí. La clave. La clave. La clave de esta mía. Puedes saber. Esa clave. Si es que no está Esteban, ¿no? Si no está Esteban, ¿no? Si no me toca revisar. Eh, que ven. Aquí está, a ver. Ya, entonces. Primero. Ya. Voy a hacer esto. Excelente. Ya está una plantita de estas. Así voy a mezclar a estas, ¿ya? Excelente. Y. Por ser caso, pues, chicos. Ya. Muy bien. Es que eso es lo que estoy haciendo, pues. Ahorrando, ahorrando estas cosas. Y. Balitas. Balitas, balitas, balitas. Balitas. Ojalá no venga Esteban. Porque si no. Me globo. A ver. ¿Cuál es la clave? Aquí toca coger eso. Y en el directo de mi otro canal. No cogí esto. Me fue a coger otras cosas. Mieco. Ahí se cagó todo. A ver. Eh. La temperatura. ¿Cuál es? Ciento. Veinti. Y. Mieco. Ey. 120. 120. Mucha madre. Muy bien. Muy bien. Aquí tiene que ponerse esto de un color medio morado. Entre violeta y morado. A ver. Sí. No. Azul. Es de... Ay. Estoy yo. Un poco daltonico. Un poco daltonico. Ya. Ahora sí. Nos toca irnos para acá. Ah. Mierda. Eh. ¿Qué dicen? A ver. ¿Nos tocamos eso? Ah. No. Sí. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, pues. Ahora sí, pues. A ver. Eh. ¿Qué es lo que nos falta coger aquí? Ajá. Sí. Nos falta ir otro paseíto más. Pero. Pero antes del paseíto y antes del paseo, tenemos que dejar algo aquí. Tenemos que dejar algo aquí. ¿Por qué? Chicos, miren esto. Porque aquí se asoma esto. Sí. Se asoma las primeras magas. Así que de esto no tengo el entusiasmo ahorita como para coger. A ver. No vamos a coger las otras balas porque no estamos listos todavía. Ya. No estamos listos. Por favor. Hijo. Madre. Bruto. Ahorita. ¿Saben qué? Se me olvidó. Se me olvidó poner el cronómetro. El cronómetro. Chicos. El cronómetro. Cronómetro. Yo no sé cuántos minutos estaremos. Ahora sí no sé cuántos minutos estaremos. A ver. Pero bueno. Ni por qué. Si no. Si no. Si nos salimos, nos salimos. Si nos morimos, nos morimos. Y a reiniciar. Qué bestia. Porque eso no nos gustaría ser, ¿verdad? La reiniciada. A ver. Excelente. 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 Vamos. Ya. Las flechas de fuego es lo mismo. No gastar. O sea. Ahorita toca, pero. Toca hacer bastante, ¿ah? O sea. Toca hacer bastante y a la vez. No. No toca gastar nada. O sea. Si es posible. Esquivar a lo que tú puedas esquivar. No matar. Porque ya te toca matar, ¿no? A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí hasta el. No. Me sumí. Va a ir a. Ahí sí, pues. A ver. ¿Qué es lo que nos toca guardar? Yo me voy a guardar. Ahí está. 100%. Esto. Esto. A ver. Esto también voy a guardar. ¿Sabes? Ya. ¡Ey! Ya. Muy bien. Esto. Me toca guardar. Sí. Me toca guardar porque. Después me toca venir a capas. A ver. Esto también me toca guardar. Esto también me toca guardar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esto? Chicos. Ayúdenme. No. No es esto. Ayúdenme. ¿Dónde está? Esto. Muy bien. Nada más. Ah. Y por si acaso. Por si acaso. Aquí sí. Me toca utilizar ballet. Ya. Y. Esto. Muy bien. Lo que. Lo que es más necesario aquí. Y. Un sprint. Un sprint. Ya. Porque más allá voy a necesitar de leyes. Ahora sí pues. Ahora sí. A matar. Lo que tengamos que matar. Asesinar. Lo que tengamos que asesinar. Bueno. En realidad no es un asesinato. Sino es matar. A rematar sería. ¿No es cierto? A rematar sería. ¿Sí o no? ¿Sí o no chicos? Ay carajo. Recuerden esto. No va. Evitado. Muy bien. Es que está diciendo. Uy 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 uy. Se gané. Uy uy uy. Sí parece que estuviera diciendo Esteban. Sí parece que estuviera diciendo Esteban. Esteban es así. Esteban. A ver. A ver. Eh. ¿Qué conseguimos aquí? Eh. Conseguimos uno. La. Este acidito. Ay. Mucho más. Es que. De nuevo. De nuevo. De nuevo. ¿Saben qué método? El vídeo coger. Me olvido coger. Eso me toca coger. Jalajo. Muy bien. Ahora sí. Pero yo me pregunto es por qué. Supuestamente parece que corriera. Pero no corre. No corre chicos. ¿Por qué no corre? Bueno. A ver. ¿Qué es lo que más nos toca hacer aquí? Nos toca coger también la otra cosita. Pero esta cosita de la primera planta. No valió. A ver dónde me toca coger esta. Aquí, 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 aquí. Antes de todo. Cambiemos la escupetación. Mierda. Vamos a ver. Vamos a ver. De aquí nos toca ir a la segunda planta. Creo que. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Mucha la madre. ¿Por qué te demoras tanto? Y ahora sí. Si es que podemos. Tenemos que esquivarlo. Si es que podemos. Si no hay remedio. Pues no hay remedio. Y ahora sí. Ya muy bien. Excelente. 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 ¿Qué es lo que nos toca hacer ahorita? ¿Qué es lo que nos toca hacer ahorita? Nos va a tocar hacer ahorita? Nos va a tocar hacer ahorita. A ver. Sí. Nos va a tocar ir a la primera planta. Creo que es esto. Creo que es a la primera planta. La verdad no me acuerdo bien. A ver. La primera planta. Para hacer esto. Ah, sí, sí. La primera planta es. Vamos. Porque la segunda planta, ¿qué? Mierda. ¡Joder! ¡Joder! Chicos. Me toca ir por acá. Me toca ir por acá. Está bien. Y es que no valió mi plan. Y es que valió. Chévera. No traigo otra arma más. Puncha la madre. Creo que... Voy a morir. Bien. Mal. Bien mal. Bueno, pero ¿saben qué? Tengo otra... Tengo otra salvación. Tengo otra salvación, chicos. Tengo otra salvación. Otra, otra salvación. A ver. Eh... ¿Qué es lo que me toca hacer? Me toca. Me toca, me toca. A ver. Va muy bien. A ver. Esto para acá. Viva. Y. Me toca traer una de estas cosas por acá. Excelente. No. Esta no es. Sí, esta es. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Vámonos. Sí. Porque me va... De ley me va a tocar utilizar. De ley. Pero a las de fuego sí tengo que cuidarlos como oro en plata. Carajo. Como oro en plata. Como oro. Tengo que... Que cuidar. Ahora sí. Ya saben, entre más allá, mejor. Pero... En la tártida va a estar hecho pedazos esto. ¿Sabes? Ya saben, aquí... Aquí en este... En este canal no vamos a encontrar videos irritados que... Ay, sí, ya vuelvo y nada. Nada que ver. Si no es... De ley acá. De ley. De ley, de ley, de ley. Aunque, ¿saben qué? Era de traer el lanzagranadas para eso. Porque si vamos a mezclarle sufica bastante. Eh... Sí. Vamos a utilizar esta basa un poquito. Ahora sí. Vamos. Ay, joder. Joder. La verdad aquí no va a valer porque... Está lleno de gas esto. Sí, está lleno de gas esto. Ah, mierda. A ver, vamos a ver. La planta 2. Sí, esa es la planta 2. Planta 2, pero que es aquí. Porque la planta 1 es para el... La planta 1 es para coger el cuadro. Planta 2 es para irse... Más abajo. Más abajo, más abajo. A ver. Entonces tenemos que... Mierda. ¡Mierda! ¡Woo! Ay, joder. ¿En serio? Ay, joder. ¿En serio? Concha la madre, pero... A ver, a ver. ¿Qué es lo que falló? ¡Le estaba dando! ¡Le estaba dando! ¿Y aún así? ¿Y aún así? ¿Aún así, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto, chicos? ¿Por qué es esto? Joder. A ver, ya. Vamos a ver. ¡Wooay! ¡Qué muy bueno! ¡Esto sí se llama suerte! Se llama suerte esto de suertes, ¿ah? A ver... Aquí está. Aquí está, chicos. Muy bien. Poniendo la chapicha hecho a la station. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Por acá? No, aquí por acá no es. ¡Ey! Ahora vamos a hacer las baletas. ¡Las baletas, chicos! Las baletas. Excelente. Aquí encontramos... ¡Excelente! Encontramos esto y nos vamos ahora sí a la primera planta. Muy bien. No encontramos nada más, ¿no? Muy bien. Ahora sí nos vamos a la primera planta. Entramos en el ascensor. Cogemos a la... ¿Cómo se llama esto? O sea, cogeremos algo, ¿no? ¡Cogeremos algo! Algo iremos a coger. Algo... Algo cogeremos, pero algo, ¿no? Algo, algo. A ver... ¡Mierda! ¡Uy! ¡Bastia! ¡Qué bestia! Ya. Muy bien, muy bien. Excelente. Salimos del peligro. Salimos del peligro. Salimos del peligro. Para entrar en otro peligro. Y ahora sí. Estamos... ¡Me he hecho lo que estoy raro! A ver, aquí no hay... No hay escapatoria por esto. No hay escapatoria por esto. ¡Uf! ¡Bastia! Vamos a ver. Esta es la planta prim... Planta dos. Vamos a la planta uno. Dejamos esto. Cogemos el otro. ¡Listo! A ver, dejamos esto. Cogemos el otro. Y con esto... Nos vamos de nuevo a la planta baja. ¡Mierda! ¡Hijo de puño! Esto sí es suerte. Esto sí es suerte. Esto sí es suerte. Calamba. Vamos ahí. Vamos ahí. Excelente. Y con esto... Excelente. Muy bien. Aquí tenemos que conseguir... Esas cosas. Esas cosas tenemos que... O sea, tenemos que encontrar la pista. Irnos por la pista. Coger la pista y regresar acá. Y de ahí otro secreto más. Por eso... ¡Ay, mierda! Ya, ahora sí. Muy bien. Ahora de nuevo vamos a la... A la planta rebaja. La rebajísima. Pero aquí tenemos que ya dejar el otro. ¿Cómo se llama esto? Tenemos que dejar la escopeta. O sea, perdón. A ver. Tenemos que dejar el... ¿Cómo es? La zaple... ¿Cómo es? La ballesta. Tenemos que dejar la ballesta. Y tenemos que... Coger la escopeta. Y con la escopeta tenemos que sobrevivir. Porque tenemos que sobrevivir. ¿Sabes? Tenemos que sobrevivir aquí. ¡Corre! Y después de esto nos toca ir arriba. Después más abajo. Ya, concha la madre. Aquí nos va a tocar hacer... Ponteras. ¡Ay, carajo! Muy bien. A ver. ¡Cogemos la escopeta! Es de ley. ¡Cogemos la escopeta! Ya. Muy bien. Ahora sí, de una vez concha a mí cogemos las plantas rojas. Porque como... Vamos a regresar por aquí mismo. A ver ya. Cogemos las dos plantas rojas ahora sí. Y vamos a curarnos. Como siempre hice tontes. ¡Chi! Ahí está. ¡Chi! Ya, muy bien. Aquí ya tenemos la llave de este ascensor. Donde que encontramos los primeros lagartos. O Gaunter. O como... O como... O como se llame. O como se llame. Joder. Tenemos que lograrlo, chicos. Tenemos que lograrlo. A ver. ¡Mápido! ¡Ay, mierda! Muy bien. A ver, ya dejamos esto aquí. Nos falta coger el... Otra cosa. Joder. Nos toca vencer bastante, ¿sabes? A ver. Eh... Vamos... Guardando primerito. Eh... Esto. Ya. Muy bien. Esto. A ver. Vamos cogiendo... Ah, no. Ya. Ahora sí. Ya. Muy bien. Y... Vamos cogiendo... Eh... De una vez. De una vez para no demorarnos tanto. Esto. Vamos ahí. A ver. Mezclemos. Ahora sí. Mi perrito está que tiembla de frío. A ver. Es que está tapado. A ver. Muy bien. Vamos ahí. Vamos ahí, chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mierda! ¿Está bien que tengo que llevar un Sprite? ¡Ah, no! Sí, sí, sí tengo el Sprite. ¿Qué es eso? Y ahora sí. Tengo que llevar un Sprite. Tengo que llevar el Sprite. ¡Ah! ¡Ah! Sí, se me va la luz. Porque ya empezó a llover. ¿Ahora? ¿Y ahora? A ver. Primero. ¡Ah, mierda! Ya. Aquí encuentro es al comer gontas. Pero como yo no tengo ganas de pelear con él. Vamos a ver si me le puede escapar, ¿ya? ¡Si me le puede escapar! ¡Excelente! Si me le puede escapar. Es excelente. Y si no puedo, pues. Se corrobó todo. Todo se corrobó todo. Todo se corrobó. Todo. Ah, oye. Por favor. A ver, aquí se asoma este man, ¿no? Bueno, no, no. Aquí le voy a saltar. Porque este no es tan épico. La pelea de Chris y... Y este. La pelea de Chris y este man, ¿no? ¡Me pucho! Muy bien, muy bien. ¡No, manotas! ¡No! Excelente. ¡Manotas! ¡Manotas! El manotas casi me pega. Manotas. Vamos ahí. Ya. Muy bien. A ver. ¡Excelente! A ver, ahora sí nos tenemos que ir acá. ¿Arriba? Sí, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Ey, ahí carajo! Ojalá no se me vaya la luz, a ver. A ver, ya, ahora sí. ¡Ey! ¿Por qué empujo? ¿Por qué empujas, hijo? ¡Hijito! ¿Por qué empujas y ya creo que... ¡Ah, ya! Muy bien. Excelente. ¡Excelente! Hay unos... Ya sacaron los speedruns de estos. A ver. Se ha recién dado cuenta. Los speedruns de estos son tan falsos como los billetes de 3 dólares. ¡Ay, carajo! Piensa que uno no se da cuenta, pero... Mierda, a ver. ¿En serio? Uno piensa que no se da cuenta los speedruns falsos, en serio. Voy a decir en 4... Eh, bueno, Mario Bros. si lo he visto... Esto es en 4... Sí, 15 minutos. Pero... Ahora sí. Excelente. Perón por haber gastado esa P-bala. Pero es que necesitaba. Lo necesitaba. A ver. ¡Ay, coger nada! No voy a coger nada. No voy a coger nada, hijito. Muy bien. Antes de salirme por acá... Antes de salirme por allá... Tengo que entrar por acá. Entrar por acá. A ver. Ahí estamos. Excelentemente. ¡Yey, yey, yey! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Carajo. Esto es lo que se llama suerte, ¿saben? Bueno, es que tengo que mejorar esta arma. Tengo que mejorar esta arma, ¿saben? A ver, ya. Vamos a ver. Tengo que mejorar esta arma. ¿Eh? Ahora sí, pues. Eh, pero falta esa cosa. Ahora sí vale cortar camino por acá, pero como ya tengo la escopeta, no vale cortar camino. ¡Oh, no! Sí vale cortar camino. Pero nos toca ir por acá y más por allá y más por allá. Así que no vale caro. Se le da el atajo. Se le da el atajo. Resulta a ti hacer más. ¡Woohoo! ¡Qué bestia! A ver. ¡Ay, qué bajo! ¡Bestia! ¡Viva! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito me mata! ¡Muy bien! ¡Estamos modificados! ¡Viva Quito! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Y! ¡La segunda clave que me estamos haciendo! ¡Ahora sí, pues! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto es lo que también me olvidé en el directo! ¡Me tuve yo con otra arma! ¡Ay, carajo! ¡Muy bien! ¡Vamos ahí! ¡Me tuve con otra arma! ¡Vete! ¡Ay, carajo! De nuevo me toca hacer esto, pero en el directo. Pero me toca hacer bien. ¡Hija! 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 Ya. A ver. Aquí me toca ir... Por acá mismo. ¿Para qué? Para salirme... De... De por allá. ¿Saben? Oh, claro que si yo quiero, pues... Me puedo ir por otro lado, ¿no? ¿Y este morido dónde se fue? ¿Ve dónde fue parar este? ¿Dónde fue parar, no? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, chicos! ¡Qué bestia! A ver... ¡Miercoles! ¿Qué pasó? A ver... Muy bien... Y aquí creo que había algo... No, no pude... Pensé que era lanzagranada, ¿saben? O sea, perdón... Balas para lanzagranadas. Para el lanzabombas. Lanzagranadas. Ya. Ya que terminamos esto... Yo pensé que era más rápido... Pero no ha sido más rápido. ¡Wow, wow, wow! ¡Cucha la madre! ¡Cucha la madre, pero...! A ver... Me salvo de una, pero no de la otra. ¡Mierda! Creo que aquí me voy a morir. Si es que no me pongo pilas. O sea, si no me avisa ahorita mi... ¡Joder! ¡Uf! ¡Qué bestia! Tengo que hacer bastante... ...en tan poco tiempo. ¡Tanto que hacer... ...en tan poco tiempo! ¡Mierda! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! A ver... No hay nada acá. A ver... ¿Qué es lo que me toca dejar? Me toca dejar... No. Aquí está. A ver. Muy bien. Ya, muy bien. Excelente. Ya. Dejemos esto guardado. Es de ley. De ley esto. Aquí está. Y... Aquí está. Muy bien. Eh... ¿Qué más me toca llevar? Un spray por sacrazo, pues, chicos. Un spray. ¿Sí o no? ¿Qué me hizo falta? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué hizo eso falta? A ver. Aquí, ¿cuál era la clave? La, 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 la. La, la clave. No sé qué era. ¡Me pucha! ¡Ay, me pucha! ¡Maldita mierda! A ver, ¿cómo me dejó este? ¿Me dejó... Linger? No sé. No, pero aquí sí le voy a... Le voy a... Le voy a... Le voy a... Ahora sí. No sé, pero ahorita está que tiembla de frío. ¿Qué ves? Pero es que se ha escapado. Ay, joder, 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 joder. Vamos a ir. Primero, por la parte de acá. De donde vamos a abajo. De donde vamos por acá. Y acá, y acá, y acá. Y acá. Y más acá. Y más acá. Ahora sí. A ver, aquí yo creo que les pide de... De este man. A ver. Muy bien. A ver. Les nota. O sea, de una vez. Aquí nos toca reunir esto. Así que... Mira lo que es. No me acuerdo. Ay, 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 ay. Me acordé, pues. Ya. Muy bien. Ahora sí con esto creo que se le acaba. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, esto. Tiene que llenar. Tiene que llenar. Excelente. Ya se llenó. Se llenó. Ya. Mira el colegio. Mierda. Ya. No tanto. Quitando. Ya. Muy bien. Excelente. Excelente. A ver. ¿Por qué no me voy a salir? Aquí me voy a morir porque aquí se van a morir porque aquí se van a morir porque aquí se van a morir. Esos contras se van a morir. Carajo. No se me asomen. 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 Por favor. Ay, mierda. Casito. 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 Casito, weá. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí sí creo que voy a contramatarlo a este. A ver. Sí, ahora sí. ¡Vamos ahí! Mierda. Mierda. A ver. Aquí creo que... Claro, estoy cao. Por eso es que necesitaba... ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ven! ¡Pero ven! ¡Pero ven! por favor no ven miércoles a ver a ver ay wepucha ah no no que ha estado uno nomás unos dos ha estado unos dos ay caramba a ver aquí creo que hay excelente eh para que me recuerde muere muere mira ay ya perdón me había olvidado a ver donde esto es en la primera planta cogemos esto de la primera planta y ya primera planta no lo único cogemos en los cuadros primera planta la segunda es para ahí se acá y la tercera no se para donde irse pero toca ir vamos a ir ay mierda nos toca ir nos toca ir allá joder nos toca ir allá joder uy mierda uy mierda uy mierda uy mierda miércoles por eso que estaba bonito que estaba bonito uno un ya vamos vamos solamente a coger eso ya es que necesito las balas de estas chicos necesito las balas joder a ver eh miércoles ahora si ahí está excelente si no se mueve este mal no sabía ni dónde está muy bien ahora si ya ahora si ya estamos bien ya estamos bien aquí tenemos que ver que otra vez no nos ataca esteban porque si nos ataca esteban estamos moridos estamos moridos mierda 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 estamos danger joder joder y acá que hay no hay nada verdad para que me dejes el recuerdo no hay nada las que me aplaste este fuera de más ahí si fuera de más ya fuera de más me estoy sintioteando ahí aquí están las dos los dos lo 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 aquí están los dos ah no pero aquí están estos justamente se quería a ver que necesitamos para esto necesitamos irnos así uno y dos muy bien nada más nada más no nada más a ver necesitamos eh bien 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 a ver necesitamos ahora si pues por eso es que tanto ahorré balas para eso yéndome con las balas más chingas esquivando a diestra y siniestra ningún gamer hace eso ninguno jamás jamás vamos a ver un gamer de ese tipo o sea yo solo yo no voy a hacer eso en serio vamos a hacer una serie más de estos videos chicos Resident 4 no sé si hacer Resident 4 Resident 3 Resident 2 Resident 1 no sé cuál de esos ustedes quieren pues con mucho gusto lo voy a hacer Resident 5 y 6 también está en mi huevucha ay 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 carajo pero ve lo que me pasó esto esto es una falacia una falacia este esta es una falacia a ver estamos aquí aunque pero pero ven que estamos 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 súper mal aquí estamos súper mal estamos súper mal vamos ahí vamos ahí uff bestia afortunadamente no me cogió el desveneno y creo que me acabé de perder algo porque por ahí estaban unas armas ¿verdad? o sea unas municiones municiones están por ahí está por ahí municiones por aquí por ahí por ahí por ahí a ver aquí vamos a tener que dejar esto para dejar y hacer el otro y para coger y hacer el otro pero antes de hacer eso y este otro y este otro más uff no 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 puede ser pero aquí no puede no no puede ser nada ¿verdad? qué bestia no sé cómo le salvé en serio no sé cómo me salvé esto generalmente si es que les esquivas una sí pero la manota no la manota esa no la esquiva tanto a ver vamos a irnos por acá ya vamos a irnos por acá ah no qué brujo pero es que de ley a ver vamos a irnos porque ya de aquí nos toca ir con la con la con la con la escupeta así que tenemos que regresar por acá mismo así que tenemos que hacerlo así que tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo lo lograremos no lo lograremos vamos a la planta número dos vamos a la planta número dos vamos a la planta número dos seis no la planta uno planta uno planta uno no tiene que olvidar planta uno donde que cogimos el cuadro si lo que cogimos es el cuadro toca ver ahí y siempre y cuando no nos haga esa cosa pues vamos a irnos ah ya pero qué tonteras aquí viene lo malo si es que yo al salir de aquí que me toca salir de ley por aquí si me toca salir de ley por aquí de ley de ley de ley joder no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo chicos hey se me va el botón 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 baje palanca bájela la palanca excelente ahora sí vamos por esta plantita la plantita la plantita joder 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 vamos a coger el puto escudo mierda joder porque me toca coger a mí el escudo a mí a mí me toca coger chicos todo yo todo yo ay mierda vamos a ir muy bien muy bien muy bien ya tengo salvación ay guapucho muy bien muy bien muy bien estamos como que medio salvados cogimos la la planta dos plantas cogimos las las grandadation y encima encontramos oye en serio como que el juego nos quiere el juego nos quiere sí el juego nos quiere mucho 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 nos quiere mucho nos quiere mucho nos quiere mucho 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 ahora sí a ver a comenzar a mezclar ¿por qué? porque nos interna mezclar ahora sí ya muy bien y así pues tenemos que siempre no sé ah ese mochito recuerdan en el laboratorio cuando pusimos la clave 1126 ese mochito es ahí está ¿ven? joder porque nos toca hacer eso ¿por qué nos toca hacer eso? así vamos a ver allá hay plantas tenemos que cuchar todo pues vamos a ir ¿qué? miércoles está exactamente en la mitad quieta quieta ay guapucha vamos 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 que gracia lo logramos pero falta hacer la la segunda lograda la segunda lograda nos falta hacer chicos así ya nos vamos a irnos por allá ¿no? nos vamos a a coger esa hacha la hacha la hacha la hacha por acá guapucha mierda ajá no nuestro pucha araña maricona araña maricona ¿por qué? araña araña maricona ahora sí nos va a tocar sacar la mare o sea tengo que virar así así ya ¿por qué? ya lo van a ver tal y como hice ese movimiento tengo que hacer así ahí sí ojalá porque hay algunos movimientos que me toca hacer bastante 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 bastantes 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 buenos aquí vamos a ver porque va a ser en una parte que yo toque hacer en ese movimiento y lo van a ver lo van a ver lo van a ver joder 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 ahorita me ya ah que tontela chicos chicos ya saben tienen que ver mis videos recomendados suscribirse para más contenido como este y y comenten comenten que les parece el video está mal está bueno quieren que haga otro tipo de video quieren que saque primera historia ustedes tienen la palabra tienen la palabra tienen la palabra para decirme que puedo jugar ahora si a ver que es lo que me tocaba hacer me tocaba hacer toma esa pucha ahí está muy bien muy bien muy bien muy bien excelente a ver ahora si como ya tengo la escopeta ya tengo todo a ver primero voy a voy a voy a guardar esto voy a 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 guardar esto y voy a coger los dos frascos pues chicos los dos frascos muy bien como así como cuando donde ah pensaron que iba a grabar pensaron que iban a grabar no no por favor ya eso es la grabada así vamos vamos una vez tenemos que avanzar siquiera hasta la antastica tenemos que avanzar hasta la antastica así vamos vamos a grabarle a nuestra ñaña así como tu ñaña no comprenderá carajo me robaron ese chiste que ves no voy a decir no voy a decir el youtuber pero pero como ves me robaron me robaron ese chiste me robaron a ver que es lo que yo tengo que hacer aquí ay concha la madre pero eso ve que ves estamos en oscura y acá no hay nada yo creo que no hay nada a ver vamos a darnos la vuelta como no va a ser editado pues hay siempre que siempre que hacer eso joder claro yo pensaba que había full arma había full full estamos llanos full joder vamos ahí este no es esto no es a ver de una vez nos toca irnos a la a la a la a la guarida hey no me cajo rápido vamos vamos vámonos 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 ya saben en este video no va editado no va que yo no me acuerdo un corte y no se sabe incluso el espectador incluso no sabe que hizo solamente lo único que y el youtuber dice es que tuve que irme aquí así asado y cocineros concha la madre yo cosa que me perdí ahí si me perdí a ver ya vamos aquí vamos aquí y aquí y aquí y aquí y aquí masacu masacuya y masacuya a ver mmm mmm el primerito es esto hey el primerito es esto hey muy bien ya ahora si vamos 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 muy bien ya eso es y un rebook un rebook ahora si chicos ya saben que tienen que mirar mis contenidos principales suscribirse a este canal denle like chicos revienten ese botón de like suscribirse que ya saben y ver uno de mis videos recomendados así que vamos primeramente a grabar ya vamos primeramente vamos a grabar a ver mmm porque si no ahora si vamos con este y vamos con este ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si donde está el motor donde está el motor bueno ahora si chicos bueno conmigo es así mismo como les he dicho siempre suscríbanse vean mis videos mis videos recomendados y bueno conmigo es hasta la próxima chicos chau 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 Gracias.